Una figura de la agrupación musical pionera, lo que baila, lo que transmite, la alegría, la fuerza, la energía, en Samba Show, está con nosotros Noelia Chamorro. ¡Hola, Noelia! Mucho, mucho lo que dijiste. Bueno, ¿cómo andamos? Todo bien, un poco nerviosa. ¿Sí? ¿A pocos días? Sí, ya falta poquito, horas diríamos. ¿Y qué tal con el traje? ¿Llegamos al viernes o no? Sí, pasa que yo me hice un traje nuevo, por eso. No es que modifiqué, sino hice nuevo. ¡Qué lindo! Quise aprovechar que no teníamos carpeta y me cambié el color. ¿Está bien? Siempre quise entrar con ese color, así que... ¿Se puede saber el color? Sorpresa. Sorpresa. Sí, sorpresa. Bueno, ¿cuántos años en Samba Show? Seis. Seis años. No es poco ni mucho, pero son sus años. Son seis años. Siempre muy destacada, ¿eh? Porque la verdad que bailás muy bien. No, agradecí a Dani que siempre me da lugar y me tienen en cuenta en todo siempre. Y también paso como bastonera, ¿eh? En su momento, como... Creo que no estaba preparada. ¿No? Por más que ensayé todo el año, pero no estaba lista. No estaba lista. ¿No te quedaste conforme con tu rol, digamos? No. No, no estaba lista, no. ¿Pero lo volverías a hacer? Si tomara clase, sí, me gustaría. Revancha. No, aparte yo no hice el show. Claro, ese año no hubo show. ¿Te mereces repetir entonces el puesto? Puede ser, sí, no sé. Falta. ¿Se puede dar para el 2023? No, 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 tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito más adelante. Para cuando cumpla mis 40, puede ser. Ahí está, bien, 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 bien. Bueno, con mucha energía se está preparando Samba Show también, ¿eh? Sí, estamos... Con muchas pilas. Estamos súper bien ya para arrancar el viernes. Tenemos coreos dinámicas, tenemos a María Emilia, que es nuestra coreógrafa. Sí. Y te digo, de mi parte, yo nunca hice coreografías en todos mis años de carnaval. Es más, cuando estaba en San Banda siempre iba atrás porque no pegaba una en las coreos. Y este año estoy haciendo todas las coreografías. Pero cualquiera que te vea. Qué bueno. Mirá vos. Sí, me saco el sombrero con Emilia porque logró algo que nunca en mis 17 años de carnaval... ¿Pero por qué? ¿Porque te cuesta un poquito el baile o por qué no...? No, no cortino. O no sé, se me salta la cadena y le digo yo porque me enloquezco cuando estoy ahí y me pongo a hacer cualquier cosa. Bueno. Vamos a ir compartiendo las imágenes que tenemos de cuando fuiste de bastonera. O sea, cualquiera que está escuchando dice que no sabe bailar. Pero ahora yo lo invito a que vean en la avenida y van a decir, no, no puede ser, como que no va a salir a bailar, como que no... Este... Bueno, hay que ver el viernes si se acuerda la coreografía. Porque me salió otra vez. Ahora que con todo vamos a estar atentos. Bueno, pero hay muchos que también que les pasa lo de Noelia, ¿no? No, en la ecografía no. Yo salgo y ahí hago lo que me nace. Claro, sí. Eso es lo que siempre hice, pero... Claro. Anoche, por ejemplo, es re lindo darte vuelta y mirar tu grupo y estar todas así coordinadas. Es hermoso. Me doy vuelta y le veo a mi hija, está en mi grupo. Nosotros estamos en el último bloque, Brasil. Ajá. Claro. Y la veo a ella haciendo la coreografía y yo también estoy ahí, súper feliz. Qué lindo. Qué lindo. ¿Es la misma ubicación del último año de carnaval o te cambiaron de formación? Sí, es la misma. ¿Tenés? Es la misma. Creo que cambiamos los grupos nada más, pero yo iba ahí. Qué gármaro, ¿eh? ¿Puede ser que el color esté entre rojo y blanco? No. ¿Cuando se mezcla? ¿No? No. ¿Frío o caliente? ¿Frío o cálido? Frío, frío. ¡Uh! Vamos. Tenemos que adivinar el color, ¿eh? No. ¿Cuál puede ser? ¿Te hiciste vos el traje? Sí, sí. Todos los años hago el traje. Todos los años estaban buenísimos los trajes. Para mí ya era color celeste, por ahí, por eso. No sé, porque dijo que un color que nunca tuve y recién la veíamos con azul. Azul ya la veíamos. En la foto. Violeta. Puse fucsia, azul, blanco con amarillo. No sé. ¿De negro? Y el año pasado salí, bueno, el año pasado decimos todos, pero la confusión. 1987. ¿87? Sí, salí con una lluvia nada más que tenía todo atrás, rojo, azul y blanco y amarillo. Ah, sí, me acuerdo, hermoso ese traje. Ah, lo voy a decir igual. ¿Vos sola te lo confeccionás? Sí. Y igual ahora tuve que inventar algo así. Digo, y me pongo a mirar, voy haciendo y miro y me quedo parada delante del traje. Una creación tuya, por así decirlo, el traje. Y tenés el aval, digamos, de la gente ahí de la comisión, todo. Tengo la suerte de que Dani confía en mí y entonces, tipo, me deja hacer lo que yo quiero. Porque siempre salís muy bien. Claro, por eso, sí. ¿Tenés, tenés cara de pocas horas de sueño, digamos, como que estuviste hasta la madrugada haciendo el traje de la mañana? Sí, hasta las cuatro estuve. Ah, bueno, bien. Ya, dos días del corso no es nada, estamos bien. Pero siempre trabajo de noche con mi traje. ¿Llegamos bien para viernes? Sí, llegamos. Súper, súper, súper. ¿Y el de tu hija también lo confeccionás vos? Sí, es más, yo estuve coordinando el grupo ese de las chicas. Y hicimos las modificaciones del traje. Sí, el mismo color eran verdes ellas, verde con amarillo y azul. Y modificamos algunas cosas para no salir igual. Y quedó súper lindo, sí. Estoy muy contenta con el trabajo que realicé. Hicimos botas con la ikra. Mi mamá es modista, así que las confeccionó ella. Y después las revestimos, vestimos los zapatos de las chicas. O sea que te involucrás un poco más allá de tu participación como comparsera con la comparsión. Sí, me gusta, me gusta. ¿Te hiciste un grupo, ayudás? Sí, me gusta, me gusta ver que las chicas están todas hermosas. Eso está bueno. Te ves el día de mañana, por ejemplo, siendo parte de la comisión, ayudando un poquito más de un grupo de trabajo, así. Sí, ayudando, sí, pero parte, o sea, yo tengo puesta la camiseta de San Mayo, sí. Pero, no sé, llegar a otra cosa, no. Así se comienza, ¿eh? Ayudando, dirigiendo un grupo, otro grupo, ¿viste? Y después uno ya, como decís vos, te das vueltas y querés que todo el mundo esté bien, no solamente uno. Claro, porque pasa que, como ahora yo estoy desocupada, tenía el tiempo completo. Ay, sí. Pero si yo tendría que cumplir un horario, no tendría todo el tiempo. Yo, nos reuníamos con las chicas en mi casa, y ahí armábamos todas juntas para que yo vea que sean todas iguales. Entonces, creo que si uno no tiene el tiempo, no puede. No, decime, ¿piénsan en el orden de ingreso, el horario de ingreso para el viernes, para el sábado? ¿Se piensa, piensa en ustedes? ¿Les gustaría algún horario especial? Y me gustaría que nos sigamos primero. ¿Cuándo se va a saber eso? Eso, a mí también me lo preguntaron gente que viene y... ¿Se tiene que saber mañana, por lo menos, para avisar a los comparseros? Creo que el último año nosotros abrimos. Es raro el sorteo, diría. Siempre hay candidatos para abrir los cabales. No se dice, pero se sabe, digamos, ¿no? Te juro. ¿Cómo se hace para desfilar, por ahí cuando te toca primero, los primeros, y poca gente, y motivarse? Porque hay que salir, porque está el jurado, porque, bueno, lo mismo vale, es por los puntos, digamos, te llenas, te vas a decir, hay que... No sé, porque yo le bailo hasta las tribunas vacías. ¿Con la música? A mí me salta la cadena una vez que entro, yo... Listo, no pasa, no importa nada. A mí me tienen que ir diciendo, dale, andá, 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 porque si no estoy de un lado al otro, de un lado al otro. Tienen que decir, basta, le voy a seguir, seguir. Bueno, contanos los ensayos en el Banco Provincia. El Banco Provincia, ¿no? Por 25 de mayo, la altura no me acuerdo. Sí, este, cómo vinieron, cómo fueron, dándose... Y arrancamos, yo estaba creada que arrancamos en octubre, pero escuché el otro día que Emilia dijo que fue en diciembre. Sí. Y, bueno, yo siempre voy a los ensayos, a mí me encanta ir a los ensayos. Sí o sí. ¿Tuvieron ensayo general con banda ya? Sí, estamos. Y tal, porque están estrenando banda, están estrenando... Está Leo. Está Leo, sí. Sí. ¿Cómo está Leo? Bien. No, no, ¿cómo lo ves a él en su participación? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ayer estuvimos de 9, de 21 a 23 y fue, la verdad, muy dinámico el ensayo. Vos ensayaste con Pedro, ensayaste con Carla y ahora con Leo, porque te fuiste desde el primer ensayo, pero no estuvieron en ensayo, pero no estuvieron ellos en ensayo, no estoy confundiendo. ¿En qué ensayo? ¿En Pedro no estaba ahí también metido? ¿En Samba Show, no? ¿Ah, no? ¿En Cama Tucaya? ¿Quién era Pedro? Estabas cambiando de agrupación, Renzo. No, Pedro estaba en Cama Tucaya. Ella está en Samba Show. Oh, oh, oh. ¡Ey! Ahí está, ahí está, me puse colorado porque me confundí. Bueno, perdón, pero Leo, mi vecino, así que le banco a muerte a Leo Acuña, la va a romper. Sí, tiene linda voz. ¿Tiene linda voz? Ah, tiene linda voz. Bueno, ¿y el repertorio? El repertorio, hay músicas que me gustan y hay otras que... ¿Cuál no, por ejemplo? ¿Cuál no queremos? Me gusta esa sinceridad. Bien. Por ejemplo, el de la guitarra, porque ya estoy cansada de que vengo hace 17 años. Ah, y eso, para la polémica, la guitarra. Pero igual, bailo cualquier cosa. No, por supuesto, por supuesto. La guitarra vamos a escuchar en varias agrupaciones. Hay una que se disputa la pertenencia casi de la guitarra. ¿En el carnaval? En el carnaval, sí, claro. Y sí, y sí. Bueno, todo un tema. Y la falorita, como diría mi sobrinita, que dice... Ah, también. La marcha. También, claro. Yo amo mi marcha, me lo que es. Muy bien, está bien, así que... Muy bien, sí. La marcha que le hizo Lucho. Claro. Sí. Bueno. Noe, muchísimas gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Lo mejor, este, sepan, queridos oyentes, televidentes, Noelia Chamorro parece tímida, habla un poco, pero la ven en la avenida y la rompe. No soy yo. La rompe. Es impresionante porque dice, no, yo no sé bailar, yo no, viste, cualquiera decir, pero... Este, pero... No sé coordinar, es distinto, dice... No sé coordinar, no, no sé... Yo le digo, Emilia, vos perdoname, Leo, porque a usted ya le gusta que vaya, en algunas músicas se me va a salir la cadena, Leo. Vos dejáme nomás, ¿eh? Pero va a estar todo bien, Leo. Una pregunta más, Noe, si llegás a salir reina del carnaval en la pista, ¿te gustaría? Salí reina en el 2015. Ya estoy más que hecha con eso. Fue mi primer año de solista y salí reina de la simpatía. Que no voy a creer, porque entre miles y miles de chicas, no. Tengo todavía mi banda guardada. Muchas gracias por la visita, saludos a toda la gente linda de San Bayón, ¿eh? Sí, yo también mando saludos a todas las chicas, a Dani, a Claudia, a Emi, a toda la gente. Reunieron casi todas y todos.